Carnaval Así que para conseguirte necesito una fortuna Que debo bajar del cielo las estrellas de la luna Así que para conseguirte necesito una fortuna Que debo bajar del cielo las estrellas de la luna ¡Santando! 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 ¡A todos los corazoncitos enamorados! ¡Claro! Así tiene que ser Porque los carnavales es para todos los solteros ¡Dale! 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 ¡Qué rico! Así que para conseguirte necesito una fortuna Así que para conseguirte necesito una fortuna Que debo bajar del cielo las estrellas de la luna Así que para conseguirte necesito una fortuna Que debo bajar del cielo las estrellas de la luna Que debo bajar del cielo las estrellas de la luna Que debo bajar del cielo las estrellas de la luna Que debo bajar del cielo las estrellas de la luna Quiero enamorarte con mi huaraca Con mis pompones Bailando pues chulita Esa vuelta la vuelta mamá Esa vuelta la vuelta mamá Esa vuelta la vuelta mamá ¡Vamos! ¡Salta, salta, rispa! ¡Familia y asaje! ¡Siempre por voltoza! ¡Chroma! Esa�� Si tu me amas Tu me amaras Si no me quieres Te puedo hacer Otro cariño Encontrarás Pero como el mio Nunca jamás Pero como el mío Nunca jamás Si tu me amas Tu me amaras Si tu me quieres Te puedo hacer Otro cariño Encontrarás Pero como el mio Nunca jamás Pero como el mio Nunca jamás Y llegaron los hijos residentes de Apurima En Lima La familia Quispehuamán Corimangia Y a Saque La familia Cicharramos Así se boina Con el marco musical Los galanes carnavaleros ¡Soy pronto! Si no saltas No sabes bailar carnavales pues hombre Pancho Yujachu Pancho Yujachu ¡Ja, ja! Quiero ver sangre, quiero ver sangre Pásame, pásame la huaraca ¡Sí, sí, señor!